El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y entre otras noticias, el Plan de Desarrollo del Gobierno Departamental para el año 2017 alcanzaron unas metas del 65% y lo contrataron en un 74%. Diputados no quedaron satisfechos con el informe presentado. La Asamblea Departamental de Arauca realizó control político de la Secretaría de Planeación Departamental, donde entregaron las metas del Plan de Desarrollo del Gobierno Humanizando el Desarrollo. Terminamos en el día de ayer de presentar el informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Humanizando el Desarrollo. Tenemos para el 2017 un cumplimiento o un avance, mejor, físico, que significa las metas establecidas en el Plan de Desarrollo que efectivamente se han alcanzado por el orden del 65% y un cumplimiento o un avance financiero, es decir, lo contratado, pero que todavía está sin ejecutar del 74%. Según el Secretario de Planeación Departamental, el avance del año pasado es superior que al primer año de gobierno. Yo creo que este avance superior al año 2016 es el resultado de todo el trabajo coordinado que hemos desarrollado hasta el momento con las diferentes secretarías. Cada secretaría ha presentado su informe de lo que ha ejecutado durante el año anterior y ese ha sido el insumo para poder entregar a la Asamblea en el día de hoy un balance positivo frente al cumplimiento o el avance físico y financiero de las metas del Plan de Desarrollo. La gran dificultad que ha tenido la Administración Departamental ha sido con los proyectos de vivienda. El tema de vivienda para la comunidad no es desconocida de las problemáticas que hemos tenido que enfrentar para poder terminar los proyectos. Yo lo que quiero decirle a los beneficiarios es que hoy estamos más cerca de lograr la meta que es entregar a todos una vivienda en buenas condiciones y una vivienda que cumple con las características básicas para poder habitarla. Es decir, que va a ser una vivienda que va a tener los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica en condiciones normales y habitables en términos de la vivienda en sitio propio, bien sea en un apartamento o bien sea en una casa o bien sea prefabricada o construida por otro sistema para beneficiar a los más de 2.000 personas que están pendientes de recibir su vivienda. Ya hay proyectos como el de Rondón, como el de Cravo Norte, proyectos también como el de Saravena, el de Fortul, que estamos a punto de entregar, además de las viviendas en sitio propio. Nos quedan pendientes laureles en Arauca que estamos terminando el proceso del tema hidráulico y los proyectos de Castillos del Llano y Altos del Castillo que están pendientes de una adición presupuestal para que sean terminados. Los proyectos de vivienda del gobierno departamental hicieron falta más planificación para iniciar su ejecución. Yo reconozco que tuvimos fallas en el proceso de planificación de estos proyectos, pero que lo más importante es que los hemos venido corrigiendo y como gobierno hemos respondido a todos los requerimientos que se nos han hecho para entregar una vivienda en buenas condiciones a los beneficiarios de estos subsidios. Y yo aspiro que muchos de estos proyectos, antes de finalizar este año, estén totalmente entregados a los beneficiarios. Lo único que sí ha avanzado en la Administración Departamental de Humanizando el Desarrollo es la adjudicación de contratos para diferentes obras que se realizan en el Departamento de Arauca, pero que aún no se ven reflejadas.